El enfrentamiento entre Qatar y Ecuador sí será el partido inaugural. Sin confundirse, el partido de la tri sí será el de la inauguración del Mundial. FIFA confirmó los horarios para el evento más importante del año. Si bien es cierto, antes del partido de la tri se jugarán dos partidos más. Hay que aclarar que no será como parte de la inauguración. Qatar versus Ecuador. Estadio Albay. A las 19 horas, hora local. A las 11 de la mañana, hora ecuatoriana. Nuestra querida tricolor sí estará en los ojos del mundo. Luego del segundo partido de la jornada entre Inglaterra versus Irán. Se podrá ver la gran inauguración del evento y luego de esto, el partido estelar de la jornada entre la tri y la anfitriona Qatar. FIFA es coherente en programar el horario de las 7 horas local para que la gente en América pueda ver con tranquilidad el evento de inauguración, junto con el partido más importante de la jornada. Tendremos el horario estelar en África, Asia y Europa. La tricera noticia a nivel mundial. 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 ¡Gracias!